Palmira también ama la salsa y por eso hemos querido traer este espectáculo en el día de hoy para conmemorar tres fechas importantes. Primero que todo, decirles a ustedes que es política pública de este gobierno hacer esta clase de espectáculos, donde la gente que no tiene posibilidad de comprar una boleta, este espectáculo por ejemplo de Lirio vale 120 mil pesos la boleta en Cali, en la carpa de Cali, hoy lo trajimos totalmente gratuito a Palmira. Y así, en estos dos años y medio haciendo espectáculos de diferente índole, quiero decirles que me siento muy feliz de verdad, primero esta asistencia masiva, que demuestra una vez más que Palmira ama la cultura, que nosotros amamos los espectáculos de calidad. En segundo lugar, en el día de ayer, por cuarta vez el presidente de la república vino a la ciudad a inaugurar el centro cultural y este, maravillosa ciudadela deportiva. Ayer inauguramos con el presidente y hoy uno de los motivos de este evento es que demos por inaugurado con el pueblo, esta maravillosa ciudadela deportiva para todos los palmiranos. Espero que ustedes la gocen, que ustedes la disfruten, pero fundamentalmente que la cuiden, nos ayuden a cuidarlo. Ustedes supieran tristemente como semanalmente se encuentra gente, vándalos aquí, que se saltan las barcas y entran a hacer daños aquí, a pesar que tenemos buena vigilancia. Ayúdenos a cuidarla, a vigilarla para que no la destruyan. Unos pocos vándalos que hay en Palmira que quieren destruir lo bueno. Esto costó recursos de todos los impuestos de los palmiranos. El presidente, toda la gente que ha venido de afuera se queda maravillado con esta ciudadela deportiva.